Vamos a dar la bienvenida a nuestra nueva profe de yoga que se incorpora hoy, aquí, a este segundo ciclo, el mejor de mañana. Vale, Babi, bienvenida. ¿Cómo estamos, Vale? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Bienvenida. Un placer enorme tenerte con nosotros. El espacio de yoga es sagrado. Sí, por supuesto, me encanta. El mejor de mañana. Lo tenemos desde un comienzo, así que no queríamos perdernos la oportunidad de poder participar nosotros también. Porque el año pasado no nos prendíamos a las clases y dijimos, ¿por qué no? No, y aparte lo que me doy cuenta, qué bien que estuvo la producción en ponerlo después de los dólares. Después de esos golpes, vamos a ver si podemos trabajar un poco. Vamos a bajar un cambio. Bueno, en primer lugar, antes de arrancar con la actividad, Vale, me gustaría que te presentes, nos cuentes desde cuándo haces esta actividad, dónde es que enseñás y qué representa también el yoga para vos. Muy bien. Bueno, no sé, ¿a dónde voy? Ahí está, a esa cámara. Bueno, les cuento, yo soy Valeria Babini, hace ya algún tiempo, como 10 años, que me dedico al yoga. Tengo un estudio, un espacio, espacio silvestre en Godoy Cruz, y ahí hacemos distintas actividades, no solo de yoga, sino todo lo que esté relacionado con eso. Yo creo que el gran trabajo es ayudar a todos para poder expandir un poquito la conciencia. Estamos como en una época de muchos cambios, así que me parece que es algo, y ustedes lo pueden ver, como que hay mucha gente ya en la onda y todo el mundo practicando, meditando. Pero, no sé, es como que antes vos preguntabas, ¿meditás? Y la gente, ¿qué es eso? Y ahora es como, sí, medito, practico. ¿Ustedes practican? No. A veces sí. ¿Sí? La meditación sí, tratar de meditación, relajar, sí. No digo que soy muy constante, pero sí lo intento. Bueno, entonces están más que invitados a ir al espacio cuando quieran. Y bueno, y ahora igual vamos a hacer una... El yoga es como una actividad que combina quizás, ¿no?, estas dos ramas, lo que tiene que ver con la actividad física en sí y la flexibilidad, pero también el momento de conectar con uno mismo y quizás desconectar con todo lo que está pasando alrededor. Mirá, justo ayer en una de mis clases hablábamos de eso y de la importancia del yoga, ¿no? ¿Qué es el yoga realmente? Porque uno se pregunta, ¿qué es el yoga? Y bueno, y muchos lo relacionan nada más con una actividad física y vamos a practicar y... O lo prejuzgan quizás por venir de otra cultura. Bueno, ni hablar. Y también eso, ¿cómo lo tomamos en nuestra cultura? Tenemos que comprender que no es nuestro. Entonces, claramente el tema del yoga y de lo que habla el yoga es del cese de las fluctuaciones de la mente. Es decir, es querer aquietar esa mente. ¿Qué pasa? Estamos todo el tiempo pensando en el pasado, pensando en el futuro, vamos, venimos y bueno, eso genera realmente un caos interno. Claro, mucho estrés. Mucho estrés. Entonces, la búsqueda del yoga con sus técnicas y una de sus técnicas son las posturas, que yo creo que acá en Occidente lo que más se ve son las posturas. Es como que todo el mundo relaciona el yoga con hacer posturas. Claro. Y tiene mucho más, mucho más profundo. En realidad, tratar de conectar con un poco más, como dice Clarita. La propuesta de hoy está buenísima, así que quienes tengan un ratito en casa, puedan correr quizás los muebles y ponerse una ropa cómoda, vamos a estar haciendo una clase que es para aliviar dolores cervicales y espalda, que me viene espectacular. No te voy a mentir, ¿vale? ¿Querés que vamos? Vamos. ¿Te seguimos? Adelante, si quieren sacarse zapatillas, medias para estar más cómodos. Dale. Genial. Medias. Y vamos. ¿Cuántos cambios de vestimenta que hemos tenido? O sea, parece una obra de teatro. Claro, esto parece una obra de teatro. Ahí está. Bueno. Vamos a hacer un hueco por acá. Vamos a comenzar de pie. Está bueno que en la casa se pongan, que lo puedan hacer. No necesitan nada, necesitan un poquito de espacio y simplemente colocarse. Bueno, vamos a comenzar esta pequeña práctica. Vamos a comenzar con la postura de Tadasana, juntando los pies, cerrando los ojos. Vamos a soltar los brazos al costado del cuerpo. Traten de percibir el alargue de la columna hacia lo alto. Al cerrar los ojos, lo que buscamos en la práctica de yoga es poder ir hacia adentro. Piensen que a través de la vista todos los estímulos se activan. Entonces, tan solo un instante, cierren sus ojos. Comiencen a inhalar y a exhalar por nariz. Y empiecen a observar cómo está su cuerpo, cómo está su mente, cómo está su respiración. Vamos a girar las palmas de las manos hacia afuera. Y vamos a elevar los brazos por los costados. Entrelacen los dedos, giren las palmas hacia arriba y busquen desperezarse. Un profundo estiramiento, suelten un poquito sintiendo la piel de los laterales. Lleven la mirada hacia las manos suavemente y busquen el arqueo de la columna vertebral. Suavemente el descenso de los brazos. Aflojen el mentón hacia el pecho. Traten de relajar la musculatura de los hombros, de las manos. Y suavemente comiencen a decir que no con la cabeza. Relajen verdaderamente el peso de la cabeza. Y vayan buscando que el mentón se vaya hacia un hombro y hacia el otro. Inhalen cuando el mentón rosa el pecho. Y exhalen cuando el mentón se dirige hacia un hombro y hacia el otro. Cierren los ojos e intenten sentir la musculatura implicada. No es un movimiento automático, sino que verdaderamente buscamos percibir la musculatura del cuello. Detenemos en el centro. Vuelve el mentón paralelo al suelo. Inhalen. Y al exhalar la oreja se va a ir hacia el hombro izquierdo. Vamos a subir el brazo izquierdo y llevar la mano cerquita de la oreja derecha. Praten de aflojar el hombro derecho, como si realmente pudieran respirar por el lateral del cuello. Busquen la respiración profunda para aflojar la musculatura. Tómense de la base del cráneo y giren la mirada hacia la axila izquierda. Acá tenemos algunos tendones cortitos, entonces es necesario presionar con un poquito de fuerza. Relajen suavemente. El mentón vuelve rodando hacia el pecho. Y la oreja derecha se va sobre el hombro derecho. Elevamos brazo derecho. Manos sobre la oreja. Y verdaderamente soltamos ese hombro izquierdo. Este movimiento lateral del cuello es uno de los primeros que se pierden a medida que vamos envejeciendo. Por lo cual es importante que lo trabajen todos los días si es posible en casa. Aflojen suavemente. El mentón vuelve hacia el pecho. Vamos a llevar el mentón paralelo al suelo y vamos a buscar separar un poquito más las piernas. Quizás un poquito más del ancho de las caderas. Abran los deditos de los pies, sepárenlos. Lleven el mentón hacia el pecho. Y nos vamos a dejar caer. Mantengan las piernas bien estiradas. Suelten el peso de la cabeza. Suelten el peso de los brazos. Y libérense. No se preocupen a dónde lleguen. No importa si llegan muy arriba, si llegan muy abajo. Simplemente liberen el peso de la cabeza. Pueden decir que sí, que no. Relajen la musculatura del cuello. Flexionamos rodillas. Hundimos el ombligo, hundimos el pecho. Y vértebra a vértebra comenzamos a subir. La cabeza es lo último que va a llegar arriba. Tómense su tiempo, no hay apuro. Coloquen las manos justo arriba de los glúteos. Abran el pecho. Eleven el mentón, inhalen. Y al exhalar, déjense caer hacia atrás. Puede ser suavecito. No queremos comprimir la zona de lumbares. Volvemos. Aflojen los brazos. Nuevamente nos vamos a ir hacia abajo. Esta vez para quedarnos. Comiencen a dejarse caer. Verdaderamente sientan el peso del cuerpo. Vamos a separar las piernas todavía un poquito más. Un metro, un metro veinte quizás. Separen los talones hacia afuera, las puntitas de los pies hacia adentro. Y sigan relajando el peso de la cabeza hacia el suelo. Vamos a caminar con las dos manos hacia el lado izquierdo. Y vamos a buscar alejar la mano derecha tanto como le sea posible. Eso es. Si necesito flexionar un poquito las rodillas, por supuesto que lo hago. Vuelvo al centro. Y suavemente me dirijo hacia el otro lado. No se apuren. Movimientos lentos. Traten de percibir el lateral del torso como comienza a estirar. Volvemos al centro. Nos vamos a tomar de los codos y vamos a mover un poquito el torso. Fíjense ahora. El hombro izquierdo va a buscar la rodilla izquierda y el hombro derecho se abre. Como si quisieran mirar por debajo de la axila. Volvemos al centro y nos trasladamos hacia el otro lado. No hay nada que hacer. Simplemente liberen y suelten la musculatura. Una vez más, nos vamos a un lado y al otro. Fíjense si la respiración sigue presente, si se la olvidaron. Por última vez nos desplazamos a derecha. Y detenemos el movimiento. Relajen los brazos. Vamos a meter los talones un poquitito hacia adentro. Las puntas de los pies hacia afuera. Flexionen ligeramente sus rodillas y lleven las manos sobre las rodillas. Afírmense realmente sobre las rodillas. Ahora, fíjense que no se cierren y busquen empujarlas hacia afuera. Vamos a firmarnos bien sobre las piernas. Vamos a meter el hombro izquierdo hacia adentro. Y vamos a llevar la mirada hacia la derecha arriba. Una profunda torsión. Afírmense sobre las piernas empujándolas hacia atrás. Volvemos al centro, inhalando. Y al exhalar, cambiamos hacia el otro lado. Fíjense la zona alta de la espalda como entra en una torsión profunda. Volvemos al centro y lo repetimos una vez más a cada lado. Intento entrar con el hombro y girar la mirada hacia el hombro de arriba. Respiren. Cuando respiramos profundamente, permitimos que se oxigenen los músculos. Inhalando, volvemos. Y por última vez, cambiamos hacia el otro lado. Volvemos al centro. Huntamos un poquitito los pies y nuevamente afirmado sobre las rodillas. Bien, me voy a poner de costado para que se vean. Ustedes quédense ahí si quieren. Vamos a buscar hundir el ombligo, hundir el pecho y meter la cabeza entre los hombros. Y luego empiezo desde atrás. La cadera que sube, el pecho que baja y la mirada hacia adelante. Inhalamos. Al exhalar, hundo el ombligo, hundo el pecho y redondita la columna. Vayan repitiéndolo, buscando que el movimiento, en la medida de las posibilidades, comience de abajo hacia arriba. Lo repetimos por última vez. Volvemos a extender las piernas y vértebra, vértebra, subimos. Elevamos brazos, inhalando. Tomamos con la mano izquierda la muñeca derecha. Y nos inclinamos. Vuelvo al centro. Cambiamos hacia el otro lado. Y estiramos. Detenemos en el centro y ahora lejos los brazos que descienden lentamente. Vamos a llevar las manos al centro del pecho. Vamos a cerrar nuevamente los ojos por última vez. Fíjense que es una rutina cortita, apta para todos. Cuando sientan esas molestias en su espalda, en la zona de cervicales, traten de trabajar con esta rutina. Cerramos nuestra práctica. Siempre agradeciendo por lo que quieran, por lo que sientan. Es muy importante. Yo les agradezco a ustedes y nos veremos próximamente. Gracias, Lucas. Excelente. Un placer. Un placer. Un espacio de yoga a partir de ahora de la mano de Vale Babine. Que le damos la gran bienvenida. Muy bien. Muchas gracias. Aquí la vamos a estar esperando. Pero perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias, Vale. Un placer tenerte con nosotros y muy pronto la vamos a volver a recibir a nuestra profe. Por supuesto, nosotros les vamos a estar avisando para que ustedes ya en casa se preparen, tengan todo acomodadito para recibir a la profe los miércoles. Ahí estamos mostrando su página para que puedan ir a seguirla. También Espacio Silvestre Oc. De esa manera la encuentran en Instagram. Pero espero. Gracias.